La gente recién está llegando a sus hogares, un bañito se viene, pero bueno, tenemos una programación espectacular para hoy. Venimos a recorrer un poco la fiesta de la cerveza, a recorrer un poco los puestos, la organización, y acompañar un poco a la gente que organiza, fundamentalmente las organizaciones sociales que están atrás de esto, que siempre tiene, más allá de la actividad, un fin social, y bueno, venimos a acompañar eso. Canelino tiene más de 200 fiestas a lo largo y a lo ancho del departamento, algunas más nuevas, otras más tradicionales, esta es una fiesta de larga data y que está muy arraigada acá en Santa Lucía, y bueno, la verdad que muy contento y con mucha expectativa, esperemos que el tiempo acompañe, y que la gente se arrime como todos los años. Nosotros la primera vez que participamos, pero bueno, siempre que nos hablaron de la fiesta, nos hablaron de que es una fiesta muy concurrida, y bueno, está que siempre es un lleno, que el pueblo apoya mucho la fiesta. Bueno, en realidad hoy va a estar bastante tranquilo, pero esperamos que la gente acompañe, que se pueda disfrutar y que el clima ayude, obviamente, como está ayudando, porque si bien ayer estuvo frío, hoy está re lindo. Y la verdad tengo expectativa buena, la verdad que este tipo de evento da visibilidad al barrio, a los pueblos, creo que va a estar bueno, van a haber buenas bandas, el ambiente, el día está espectacular, creo que allá arriba las tenemos las expectativas. Es la primera vez que vengo acá, aparentemente muy buenas, aparentemente por lo que tengo entendido por otros compañeros, que es muy buena fiesta. Recién empezamos el evento, pensamos que vamos a andar, como todos los años, mejor, vamos a andar bien. Estuvimos el año pasado y anduvimos bárbaros y esperamos que se llene de gente. Y bueno, yo es el primer año que vengo, así que, y hace años que no vengo, pero cuando vengo yo viene la gente.